Buenas a todos, muchos me habéis preguntado sobre cómo hacer un formateo de bajo nivel a un disco duro, o cualquier otra unidad de almacenamiento, como un pendrive o una tarjeta CD, y aunque ya tengo en el canal algún que otro programa sobre eso, hoy veremos cómo funciona el que posiblemente es el más popular de todos, y uno de los mejores para esta tarea, el HDD Low Level Format Tool. Además, también aprovecharé para explicar que se consigue con un formateo de bajo nivel, y cuando puede ser útil o recomendable realizarlo. Es un programa bastante sencillo de usar, el cual os dejaré el link a su descarga en la descripción del vídeo, y en mi caso como veis ya lo tengo descargado. Esta versión además no necesita de instalación, por lo que simplemente le hacemos doble clic y el programa se abre. Veréis que la primera ventana que nos aparece es esta, donde se nos pregunta si queremos actualizar a la versión profesional, pero simplemente hacemos clic donde dice continue for free, es decir continuar con la versión gratuita. Ahora ya estamos en el programa, y como veis no hay muchas opciones, encontrándonos con un listado de nuestras unidades de almacenamiento, tanto los discos duros internos, como cualquier unidad que tengamos por USB, incluidos los pendrive o las tarjetas SD, ya que este programa sirve para cualquier unidad. Ahora lógicamente tenemos que seleccionar a que unidad queremos hacerle un formateo de bajo nivel, siendo muy importante que no os confundáis, ya que un formateo de bajo nivel borra todo el contenido de la unidad, por lo que si os equivocáis podríais borrar por error el disco o la unidad equivocada, así que siempre usad este programa con mucha precaución. Como veis, las unidades nos aparecen con su letra de unidad, por lo que es muy fácil identificarlas, y también podéis guiaros por su nombre y la capacidad de la unidad. Además si se trata de un disco duro interno saldrá como SATA, o si es un externo aparecerá como USB. Aunque si tenéis dudas y no sabéis exactamente cuál es cada unidad, podéis hacer clic en esta línea azul que dice Open Disk Managing Console, y así se nos abrirá el administrador de discos de Windows. Si os fijáis en el administrador de discos, también nos salen todas nuestras unidades, y si hacemos clic derecho en estos bloques de la izquierda, y seleccionamos propiedades, nos aparece el nombre de la unidad, de la misma forma en que nos sale en el programa. En mi caso para esta prueba, voy a hacer un formateo de bajo nivel a un disco duro externo, en concreto este de 160 GB, que además es la única unidad que tengo conectada por USB, por lo que no hay lugar a error. Ahora que ya tengo identificado el disco y lo he seleccionado, hago clic en el botón que dice Continúe, y como veis nos sale esta ventana con 3 pestañas. La primera simplemente nos da información básica del disco, por lo que nuevamente comprobad que habéis seleccionado el disco al que queréis hacerle un formateo de bajo nivel, y si todo es correcto, hacemos clic en la segunda pestaña que dice Low Level Format. En esta ventana se nos da la opción de marcar esta casilla que dice Perfect Quick Quick, pero si la marcamos no haríamos un formateo de bajo nivel, sino simplemente un formateo rápido, en el que el disco perdería su formato y las particiones, pero los sectores no serían borrados realmente. Así que dejamos esa casilla desmarcada y hacemos clic en el botón que dice Format This Device. Como vemos nos sale este mensaje de advertencia avisándonos de que todo el contenido del disco será borrado de forma irreversible, y si estamos seguros de continuar, por lo que si estáis completamente seguros de que habéis seleccionado el disco o la unidad que queréis borrar, le decimos que sí. A partir de aquí no hay que hacer nada más, simplemente dejad que el programa haga su trabajo, y el tiempo que necesite para ello dependerá del estado de la unidad, y de su capacidad, por lo que en discos de gran tamaño puede tardar algunas horas. Además, como estamos usando la versión gratuita del programa, la velocidad está limitada a un máximo de 180 GB por hora, es decir unos 50 MB por segundo, pero aun así es una velocidad relativamente rápida, y yo de hecho siempre he usado la versión gratuita sin ningún problema. Como veis durante el proceso, la unidad a la que estamos haciendo el formateo de bajo nivel es inaccesible, pero lógicamente esto es normal, y debemos esperar a que el programa termine. Yo naturalmente iré acelerando el vídeo para no haceros esperar, pero en lo que se completa el proceso, aprovecho para comentaros algunas cosas sobre el formateo de bajo nivel, y que utilidad tiene esta función. Lo primero, aunque yo creo que ya lo tenéis muy claro, es que el formateo de bajo nivel, borra completamente toda la información que contiene el disco de forma irreversible. En que se diferencia esto de un formateo rápido como el que hacemos normalmente desde Windows, y la respuesta es que con un formateo rápido, únicamente se elimina el formato, y se indica al disco duro que todos los sectores ya pueden ser sobrescritos, es decir todo el disco se marca como espacio libre. Por lo que con un formateo rápido la información no se borra realmente, sino que simplemente se oculta, no siendo eliminada hasta que algún otro archivo sea copiado en esos mismos sectores del disco. Y es por eso que hay programas que son capaces de recuperar información que habíamos borrado de una unidad, sin embargo en un formateo de bajo nivel, lo que se hace es eliminar la información de todos los sectores del disco duro uno por uno, por lo que se intenta restablecer los sectores al estado que tenían cuando el disco fue usado por primera vez. Esto es algo bastante útil cuando tenemos la sensación de que algunos sectores de un disco duro se han vuelto lentos, o incluso están fallando, ya que al realinearlos a su estado original tal y como salieron de fábrica, se consiguen restaurar o revitalizar esos sectores, y en muchos casos que el disco duro vuelva a funcionar sin problemas, apreciándose normalmente una mejoría. Aunque, por supuesto, todo depende del estado de cada disco duro o unidad en concreto, por lo que tampoco esperéis milagros en una unidad que ya pudiera tener un daño irreparable, si bien al ser un programa gratuito siempre merece la pena darle una oportunidad e intentar ver si el formateo de bajo nivel nos ayuda a mejorar el estado de la unidad. De hecho yo nunca tiraría un disco duro dándolo ya por perdido, sin haber intentado primero un formateo de bajo nivel para ver cómo responde, aunque teniendo siempre en cuenta que este proceso borrará toda la información del disco de forma irrecuperable. Igualmente un formateo de bajo nivel también puede ser útil cuando no podemos formatear una unidad usando el método normal desde Windows, si por ejemplo nos salta algún error, y es posible que intentando un formateo de bajo nivel si lo consigamos. Además, también hay otras ocasiones en las que hacer un formateo de bajo nivel es buena idea, ya que si por ejemplo vamos a regalar un disco duro usado o lo vendemos de segunda mano, es muy importante hacerle primero un formateo de bajo nivel, para así asegurarnos que todos los datos que contiene la unidad no van a poder ser recuperados por medio de ningún programa, al tiempo que también estaremos entregando el disco duro al nuevo propietario en un mejor estado. En este punto quizás una pregunta que os estaréis haciendo, es que sucedería si cancelamos el formateo de bajo nivel a mitad del proceso, es decir que ocurriría si ahora pulso el botón de stop, y eso es algo que se puede hacer sin ningún problema, pero en ese caso tened en cuenta que el formateo de bajo nivel solo se habrá realizado en los sectores del disco duro que haya dado tiempo a borrar, mientras que en la parte restante que se quedó sin escanear no se habrá realizado ningún cambio, por lo que lo ideal es dejar que el proceso se complete al 100% para asegurarnos que todos los sectores del disco han sido realineados. Por cierto, como estáis viendo, justo cuando el escaneo estaba llegando a su final, el programa da la impresión de que se ha colgado, ya que no responde, y los números de los sectores no avanzan, pero esto es porque ha encontrado sectores en muy mal estado, que hacen que al programa le cueste mucho más avanzar. Si bien normalmente no debéis cancelar la operación, ya que si tenéis paciencia el programa se recuperará, y seguirá escaneando el disco duro, aunque sea muy lentamente, por eso siempre es mejor que si hacéis un formateo de bajo nivel, dejéis por ejemplo el programa trabajando durante toda la noche. Como vemos el proceso ha llegado al 100% y una vez que la barra verde ha cambiado de color ya podemos cerrar el programa. Aunque ahora viene la parte más importante, ya que si voy a este equipo y miro en mis unidades, no aparece por ninguna parte el disco duro al que acabo de hacerle el formateo de bajo nivel, pero no os preocupéis, ya que esto es totalmente normal, y lo que hay que hacer es inicializar el disco duro. Para ello nos vamos al administrador de discos de Windows, tal y como vimos al comienzo del vídeo, y si os fijáis aquí si me aparece el disco duro, y se nos pide que lo inicialicemos, para asignarle una letra de unidad y darle un formato, por lo que simplemente pulsamos aceptar en esta ventana de aquí, y ahora si os fijáis el espacio del disco duro al que le hicimos el formateo de bajo nivel, nos aparece como no asignado, y lo que tenemos que hacer es clic derecho sobre ese espacio no asignado, y seleccionamos la opción que dice nuevo volumen simple, nos sale este asistente de aquí, en el que únicamente debemos pulsar siguiente, le damos nuevamente a siguiente, aquí se nos pregunta que letra queremos darle a la unidad, por lo que podéis dejar la que aparece ya marcada por defecto, o seleccionar cualquier otra que esté libre, y le volvemos a dar a siguiente. Ahora podemos decidir el sistema de archivos, que en un disco duro lo normal es NTFS, mientras que en un pendrive es más recomendable usar el formato EXT FAT, aunque si tenéis dudas os dejaré un link a otro vídeo, donde os explico las diferencias entre cada formato. Le volvemos a dar a siguiente, y ya por último a finalizar. Y como veis, la unidad ya nos aparece con la letra correspondiente, y podemos acceder a ella sin ningún problema. Por lo que hasta aquí el vídeo, espero que toda esta información os haya sido útil, si es así podéis darle a like, o si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios, y no olvidéis suscribiros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!